Yo ya estaba completamente perdidamente dormido amigos, la verdad es que yo no suelo dormir tan tarde por motivos laborales Entonces, bueno, me empezaron a despertar algunos comentarios de suscriptores, me empezaron a decir La actualización llegó, yo sabía que la actualización iba a llegar, por supuesto que lo sabía Pero no sabía señores que iba a estar tan poderosa y tan impresionante la AK117 Todavía no la pruebo, todavía ni siquiera, acabo de actualizar, apenas abrí la aplicación, la reinicié, no pasa nada Es decir, acabo de ingresar, no sé todavía absolutamente nada Tournament, a ver que esto de Tournament vamos a verlo, Australia, América A ver, creo que esto es simplemente la Season 2, no, la Season 2 del torneo sin más Me estaba armando ya este loadout amigos, perdóname que ande un poquito así medio raro Pero es que yo ya te tenía preparado un video para hoy, yo no tenía planeado hacerte esto No sé si es la mejor clase, no sé si va a ser lo mejor, Select Rack Modes Bueno, esto cambia, creo, eso cambia Si no me equivoco también tenemos algunos ajustes en el apartado de configuración Que por supuesto también vamos a estar viendo, vamos a estar analizando Pero bueno, de momento señores, creo que va a ser un video un poquito raro para ti Va a ser un poquito un video extra, por así decirlo Sobre el AK117, vamos a probar si realmente está tan bestia Como prácticamente todo el mundo está diciendo, me metí a trobo, todo el mundo usando la gente Es un perro frío Y también lo que he estado viendo es que por obvias razones a estas horas de la madrugada A pesar de que son esas horas de la madrugada, mucha gente juega, mucha gente se espera la actualización Entonces bueno, es normal que muchos de ellos aún no actualicen Y precisamente por eso nos tarde tanto, 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 tanto tiempo en encontrar partida Pero en fin, vamos a tratar de ser pacientes Ahí atrás están mis tenis, mira, ahí están mis tenisucos Y ya estaba yo dormido Nuketown, Nuketown, Nuketown Yo creo que Nuketown puede ser un mapa muy interesante Además que ya regresó amigos, regresa Nuketown Nuketown original, eso me gusta mucho Regresa el mapa Tenemos nuevas armas También tenemos ahí la Oden Que la estaremos probando próximamente Ahorita creo que si no me equivoco únicamente está en Battle Royale Después ya sabes que vendrán el pase de batalla En fin Entonces, bueno, te decía Esta clase tendría que poner otra vez atención A qué fue lo que le mejoraron o qué fue lo que le afectaron A la AK-117 Para a partir de ahí, bueno Atacar sus puntos débiles como te decía A ver, estoy completamente frío Como te repito, por dieciséis sábades Estaba dormido amigos Entonces, esta es mi primer partida literalmente Esta es mi primer partida completamente jugando Estoy helado Además también señores Tenemos el tema ya nulo La persistencia ya no está amigos Ya la va a utilizar muy poca gente Solamente la gente que de plano Pues sea muy mala jugando Y no le interese como tal mejorar Ni nada por el estilo Pero sí Vamos a tener esta nueva etapa amigos Estoy, necesito espabilar Necesito en algún momento espabilar Porque Vemos mucha variedad Vemos de momento mucha variedad Vamos a tener mucho, mucho, mucho trabajo Encontrando ¿Por qué por la espalda? Carajo Es que a esta hora no se juega gente A esta hora no se perro juega Es imposible jugar a esta hora La de tryhards Que hay a estas horas amigos Es impresionante Uy, 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 uy A ver Está impresionante amigos Está impresionante No tengo palabras Es meta Es sencillamente meta El time to kill de esta arma Es bastante bueno La AK-117 de por sí Es una buena Es una buena opción siempre Completamente siempre Es una muy buena opción Para jugar en Call of Duty Mobile Y tras esta actualización Yo te lo dije Te lo dije en el video Esta arma va a ser una de las Que hay que ponerle atención Las tres que habíamos platicado Que había que tener en cuenta Sin lugar a dudas Es la AK-117 La PKM Y la LK-24 Amigos Esas armas Por favor Pónganles mucha, mucha, mucha atención Mira Y la gente le está ocupando La gente le está utilizando Porque está claro Está claro Que va a ser el nuevo meta Está completamente claro La situación de la AK-117 No tiene nombre amigos Te lo tengo que comunicar Posiblemente este video Salga muy temprano mañana Tienen que saberlo Tienen que usarla gente Tienen que ocuparla Tú sabes que yo normalmente No hago tanta algarabía Ni tanto alboroto Por un arma que está bien Pero es que la AK-117 Amigos A ver Yo no la nerfaría Por supuesto que no No, no, no Yo la dejaría completamente así Me gusta que esta arma sea buena Me gusta que esta arma mate De esta forma Sin lugar a duda Gente Pero sin duda No cabe la menor duda De que la AK-117 Esta temporada Tiene que ser meta Si o si El Time to Kill Es bastante bueno Y además de aprovechar Las ventajas Que ya nos da Una arma como estas Que es la movilidad Que es la precisión Que es la cadencia Que es todas estas historias De esto O sea O sea Es que a cortas distancias Yo ni siquiera Ya estoy viendo la MAC Así como también Te lo dije en el video La MAC-10 Iba a ser el arma Más afectada De la temporada 5 Amigos Y justamente así está siendo Me gusta Me gusta Me gusta Por la gente que confía en mi Por la gente que más o menos Sigue mi contenido Y bueno Ese tipo de cosas Nos da un poquito más de credibilidad Porque te repito Esto es presagiable Esto es completamente presagiable Al ver los cambios En cuestión de estadísticas Se espera Se lee Básicamente Después de tantos años Somos capaces de leer Y de entender Cuáles son las intenciones De Activision Con cada cambio de balance Y bueno De momento Acertamos con la AK-117 ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A dónde estaba este? También este con Asvald subiendo Estamos teniendo muy mala suerte Amigos Muy, 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 muy mala suerte Pero la AK-117 Puede ser una Todo el rato Por la espalda Ro también A ver No estoy diciendo que esté mal Son jugadores que juegan bastante bien Y que se toman el juego en serio Y que bueno Eso lo único que hace Es fortalecer Y venir bien para acá Los booting móvil No me estoy quejando Ve, o sea La gente la está ocupando La gente está haciendo uso De la AK-117 Podemos copiarle sus clases Por supuesto Podemos sacarle provecho Mata de una forma descomunal Yo me atrevería a decir Que mejor que la Type 25 Incluso cuando fue meta Está loco Está loco completamente El juego Pero ahí está Por lo que veo Está también interesante La Cordite Amigos Hay que probarla Te repito Mi recomendación personal Es en primera No jugar a las 3 de la mañana En segunda Mejor arma del juego Sin lugar a dudas Y que digan lo que digan A medianas Cortas Largas distancias El tamaño del cargador La movilidad Puedes expandirle el cargador Incluso a 48 balas No le puedes pedir nada A este A este Rifle de asalto Amigos AK-117 Vuelve la reina Completamente Amigos Vuelve al ruedo Vuelve a la pelea Y que gusto me da Traerte este video Porque muchos saben Que el AK-117 Fue mi arma favorita Durante prácticamente Todo el año inicial De Call of Duty Móvil Ojo también Con la KN-44 Hay muchas cosas Que probar Hay mucho contenido Que hacer Hay muchas horas Que echarle al juego Para descubrir El nuevo meta Amigos De momento A las 3 de la mañana Te estoy grabando Un video con la AK-117 Este es el compromiso Que tengo contigo De traerte siempre Lo mejor No voy a ser el único Que te lo voy a traer Porque esto es Completamente Inhumano Vuelve la reina Vuelve un nuevo Viene un nuevo meta Las partidas Son mucho más interesantes Mucho mejor jugables Sin el tema De la persistencia Nuevo Call of Duty Móvil Llega la nueva era Señores Prepárense Para lo mejor Prepárense Para lo que viene Y a disfrutar Porque esto Va para largo Amigos Sus opiniones Como siempre En la zona de comentarios Chao chao Voy a dormir ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina